¿Cómo está mi gente linda de TikTok? Una consultora midió la imagen positiva y negativa de los intendentes en 2024 y reveló lo que vengo diciendo de la imagen de Ishii que está en el puesto número 20 de 24 siendo uno de los intendentes con peor imagen de la zona en comparación al municipio vecino San Miguel con Jaime Méndez que está en el puesto número 4 con 66% de imagen positiva y un 31,5% de imagen negativa mientras que en José C. Paz la imagen de Ishii es del 46,4% positiva y del 49,9% negativa con esto se afirma más mi teoría que somos el municipio más corrupto porque un intendente con tanta imagen negativa no puede ser reelegido durante 6 veces consecutivas teniendo horrores en el ámbito de infraestructura, salud, educación y seguridad que son tan evidentes como sus declaraciones de su supuesto encubrimiento En esta lista también podemos ver a Valenzuela, intendente de 3 de febrero quien se lleva el primer puesto con 70,3% de imagen positiva y 26,6% de imagen negativa En segundo lugar tenemos a Nardini, intendente de Malvinas Argentinas con 64,2% de imagen positiva y 26,3% de imagen negativa En tercer lugar tenemos a Federico Gray, intendente de Esteban Echeverría con 67,4% de imagen positiva y un 28,7% de imagen negativa Llegándose el cuarto puesto Jaime Méndez y el quinto y sexto puesto a Chaval de Pilar y Mariel Fernández de Moreno ambos con 65% de imagen positiva y un 32% de imagen negativa Luego en el puesto 7 tenemos a Castallares de Almirantes Brown En el puesto 8 a Musi de Berazategui En el puesto 9 a Andreotti de San Fernando En el puesto 10 a Ferraresi de Avellaneda En el puesto 11 a Mayra Mendoza de Quilmes En el puesto 12 a Soledad Martínez de Vicente López En el puesto 13 a Zamora de Tigre En el puesto 14 a Watson de Varela En el puesto 15 a Ramón Lanús de San Isidro En el puesto 16 a Cerse de Burlingam En el puesto 17 y entrando a los 8 peores tenemos a Lucas Gui de Morón A Fernando Espinosa de La Matanza A Otermín de Loma de Zamora A nuestro querido Ishi A Fernando Moreina de San Martín A Pablo Descalzo de Ituizangó A Gustavo Menéndez de Merlo Y por último a Julián Álvarez Que abandonó el City Y ahora es intendente de Lanús Gracias por ver hasta el final No te olvides de compartir Fin Cuando se mandan unas cagadas que me vienen de falopas Yo los tengo que cubrir No te olvides de compartir 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 Gracias.